Este tema va dedicado, pa' que le llegue el palo Trapero pa'l webeo, la web para rappers malos Hay que dejar claro, si tanto importa el mensaje Porque mierda los videos cambian cada toma el traje Maltratar la imagen fumando y el pato el día Desde cuando competes y te han sido poesía Tanta chet, te maldé, tanto jefe del jet set Y diga tapita guacho, da su traje de internet Y así nomás yo fluyo, sin necesitar beatmaker Con gargantas fracturadas como los huesos Un breaker sin mercy, percibí que el pecil es lo mío Independiente de lo que piense el raperito más vio Tú ahora en la calle, luego de una infancia en TV Yo ya no seré sincero, pues si lo soy tengo envidia Pobre su gente incapaz de darse cuenta Que por más cambiar la voz, la letra sigue estando muerta Tanto video que les muestra falsedad Y a veces veo y solo veo mierda con más calidad Mierda en la chete que en vez de mostrar el trabajo Ocupan esa imagen para ganar fama y escenarios De ser así rapeo gratis y ando pato Antes de ganarme el money y el respeto de novato De mi no esperen nada porque ya me tienen chato Un regalo para lo tuyo, un suculento flato ¿Qué me va a mostrar? ¿Qué mierda me va a contar? Si se quiere hacer notar es cosa de ridiculizarse No venga KDMC, tanto flow, tantas pantallas, hay historias, ya me las sé ¿Qué me va a mostrar? ¿Qué mierda me va a contar? Si se quiere hacer notar es cosa de ridiculizarse No venga KDMC, tanto flow, tantas pantallas, hay historias, ya me las sé Salvo en defensa de las letras, el urban está el boeta No de quietas que no respetan, diciendo que respetan Sepan que quiero que el discurso se lo metan ¿Dónde quepa tanta mierda de aquellos falsos profetas? Ay, todos hablan de lo mismo, es que no está todo dicho cuando se habla de hip hop Del respeto, del estilo y de la giga, menos de lo que es el rap y pa' lo que el MC significa Aquí, cada uno se hace el concepto, no hay preceptos a la hora de redactar cualquier texto Lo que existe es el sentido de esta ciencia, de la huella que dejas y es que marcas una influencia Algunos copian, otros hacen el ridículo, residiendo versículos estúpidos de ciclo Más malo, más cabrón, más viante de la población El resultado de un par de años es la autodestrucción Y para que hablar de la princesa que brilla con flow de otro Tanto homie, pan y parce, al establo con los potros Critican la escuela por hijo, ay, matarían por el haga y montarse en las guaguas Por el brillo de cadenas de morenas de la cena Las aspiran y solo consiguen dar pena De nada valen las tenas y despuestan temas Y más que dar un aporte a estos merecedores de flemas ¿Qué me va a mostrar? ¿Qué mierda me va a contar? Si se quiere hacer notar es cosa de ridiculizarse No venga KDMC, tanto flow, tantas bandallas, hay historias, ya me las sé No venga KDMC, tanto flow, tantas bandallas, hay historias, ya me las sé No venga KDMC, tanto flow, tantas bandallas, hay historias, ya me las sé No venga KDMC, tanto flow, tantas bandallas, hay historias, ya me las sé No venga KDMC, tanto flow, tantas bandavas